Espejito, espejito, espejito mágico, ¿soy el más guapo del reino? No, ¿qué le vamos a hacer? Te condeno a quedarte más negro que un tizón. Si alguna vez habéis soñado con ver cómo me quemo, quedaros porque hoy es el día que puede suceder. O sea, pocas veces he tenido yo tanta grima. ¡Ostras, cómo sube! ¡Uf, me acabo de poner moreno el brazo! Huele a cochinillo, no digo más. Jonathan va a ir rezando un Padre Nuestro, por lo que le pueda pasar. Marina, ¿sabes que ahí detrás hay una manguera con agua? Si ves las cosas muy mal, enchúfamela, no te cortes. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Los que seguís habitualmente el canal, visteis que la semana pasada os presenté lo que para mí es el mejor complemento del camado Monolith Classic Pro 2, que es este soporte para wok, para el camado. Eso ya os lo presenté y os enseñé el wok y el soporte wok, que por cierto, para trabajar está genial y me di cuenta que tenía estos agujeros, cosas de no ver, que no me había dado cuenta y viene muy bien porque así no se recalienta, incluso podemos apoyar en superficies más delicadas. Pero yo no puedo cocinar así. Ahora brilla, está precioso, como un espejito, espejito, espejito mágico. ¿Soy el más guapo del reino? No. ¿Qué le vamos a hacer? Te condeno a quedarte más negro que un tizón. Este proceso en principio solo se hace una vez en la vida. Y, atención, si alguna vez habéis soñado con ver cómo me quemo, quedaros porque hoy es el día que puede suceder. No me ha pasado nunca quemarme en el camado, pero nunca he quemado un wok. El wok que utilizaba en los vídeos anteriores me ayudaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque sin ver, pues, no es lo más fácil del mundo. Pero he visto una técnica que en vez de llenar de aceite e irlo moviendo con una cuchara, que es peligroso, he visto una técnica que es mojarlo con aceite e irlo untando con un papel. Para eso tengo aquí mi amigo el guante, del cual os dejo el enlace a la review. Y, a partir de aquí, camado con carbón. En este caso, lo de Fuego Market sí vale la pena al 100%. Carbón de mucha calidad a poner el camado a 350 grados, 400. ¿Vale? O sea, pocas veces he tenido yo tanta grima. Ponemos el stand wok que apoya directamente sobre el vaso. ¡Ostras! Como sube. ¡Uf! Me acaba de poner moreno el brazo. Huele a cochinillo. No digo más. ¿De acuerdo? Ya está subiendo todo el calor. Si fuéramos a hacer wok, le echaríamos unas piedrecitas de carbón, que se me ha olvidado tenerlo a mano. Cuando estrenemos para cocinar, os lo enseñaré. ¿Por qué? Porque aquí lo interesante es echar justo para que intensifique el calor al máximo en el último momento. Bueno, acabo de abrirle el tiro de abajo para decirle ¡Vamos, chicos! ¡A por ello! Y, a partir de aquí, llega la hora de la verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, hay que calentar el wok. Lo apoyamos aquí encima y dejamos que se vaya calentando. Segundo, Jonathan se va a poner el guante. Va a rezar... Bueno, voy a preparar papel. Jonathan va a ir rezando un Padre Nuestro, por lo que le pueda pasar. Marina, ¿sabes que ahí detrás hay una manguera con agua? Si ves las cosas muy mal, enchúfamela. No te cortes. ¿Vale? Y también os digo, si no lo veo claro, paro. Guante, papel y aceite. ¿De acuerdo? Aquí sí que Marina me dará alguna pista porque, claro, yo no veo cuando está negro. ¿Veis que ya? Ahora, diría yo que ya tiene que estar empezando a coger color. ¿Ha cogido color? Sí. Perfecto. Lo dejamos y, a partir de aquí, le echamos aceite de oliva. Si lo encuentro. Más adelante, más adelante. Más al otro lado, más al otro lado. Se me pasa... Bueno, os cuento. Una vez se me cayó una bombonita de aceite dentro del camado. Explotó. Desde entonces le tengo un respeto que flipas. ¿Vale? Ya tiene el aceite puesto. De momento considero que no le va a hacer falta más. Y, de momento, lo vamos a ir poniendo en movimientos circulares por el wok. Hay que dejar que coja temperatura como si no hubiera mañana. Mira, ¿veis lo que os digo? Es genial porque nos permite... Eso sí, para los que ven y son buenos con el wok, lo hacen así. Los que no vemos, lo manejamos más así, aunque en teoría no deberíamos. Y ahora llega la hora de la verdad. Extendemos con el papel el aceite y seguimos. ¿De acuerdo? Dejamos que se vaya calentando. Y le vamos dando con el aceite. Puntándolo. Lo que necesitamos es... Empieza a salir humo. Lo noto, no lo veo, pero lo noto. Que se queme ese aceite. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una capa protectora sobre nuestro wok para que quede totalmente negro. Esa capa es una capa antiadherente natural que nos va a permitir, si mantenemos el wok bien cuidado, que no se nos peguen nunca los alimentos. Uy, ya noto que abajo se agarra el papel. ¿Cómo va de color, Marina? Está de color para abajo. Por abajo, pero por los lados no, ¿no? Ahora toca ir moviéndolo para darle calor en todas partes. ¿De acuerdo? Como esto es un rollo y de momento el ciego no se ha quemado, yo si queréis me quedo quemando el wok. ¿De acuerdo? ¿Veis que realmente sí lo estoy haciendo? Y os dejo hasta que avancemos un poquito. Bueno, pues esto está casi. Bueno, mi papel me han dicho que está un poquito negro. ¿Veis? Lo que había que ir haciendo era esto, os recuerdo. Y ahora, hay una parte que se me está resistiendo. Como hay que hacer una segunda quemada, es decir, que ahora hay que dejarlo enfriar, yo le voy a echar un poquito de aceite. Y puede pasar lo que acaba de pasar, ¿lo veis? Por temperatura se nos ha prendido. No pasa nada. Casi nos beneficia. Le vuelvo a frotar. Y ahora ya, con esto frotado por dentro y por fuera, con ese poquito de aceite que va a proteger nuestro acero forever and ever, esto va para dentro, total, ya no vale para nada. ¿De acuerdo? Y ponemos nuestro wok en su soporte. Marina te diría, hazle una foto para que vean la diferencia del antes y el después. Y dejamos que se siga manteniendo caliente el wok, o sea, el camado, y dentro de unos minutos, cuando esté frío, repetiremos. Una vez repetidas las dos veces, no hay que hacer nada más. Eso que os cuentan de la sal, de no sé qué, es una chorrada. Simplemente el wok estará listo para saltear. La próxima semana, atentos a la receta del wok. Y cuando no lo vayáis a usar mucho, se lava solo con agua, sin jabón. ¿De acuerdo? Y directamente lo mojáis, lo laváis, con un poquito de estropajo o frotándolo un poquito, que no sea duro, no sea fuerte, y lo secáis inmediatamente, bien seco. Untado con un poquito de aceite. Cuando está seco para que se conserve, fin del problema. Tal cual. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ver cómo he conseguido, sin quemarme, curar un wok, por favor darle like, comentarlo en redes sociales, dejarme vuestros comentarios, que me encanta leerlos y contestarlos aquí abajo en el canal de YouTube y en elcaminodelfogo.com Nos vemos en el próximo vídeo. Esto sí, con una receta de wok.